Tristemente, a través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer la pérdida de un primer actor que logró consolidar su carrera a través de las décadas en distintos escenarios. El trabajo que más lo representó fue el estar en las filas de Televisa. El michoacano Javier Ruan actuó en decenas y decenas de películas, telenovelas, teatros, series y hasta novelas radiofónicas. Él fue el malo del cuento en muchísimas producciones, como Simplemente María, Corazón Salvaje, Rina, Ana del Aire, Destilando Amor, Vivan los Niños, Mar de Amor y Senda de Gloria. Fue este día a las 14.30 horas que a los 81 años de edad este primer actor partió de este mundo por un paro al miocardio. Esto lo dio a conocer la cuenta de Twitter de La Anda, quien a través de un mensaje dio a conocer lo siguiente. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Javier Ruan, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Por su parte, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, a través de su cuenta oficial de Twitter, envió sus condolencias con el siguiente mensaje. Nos unimos a la pena que embarga a familiares, amigos, compañeros y comunidad artística por el sensible fallecimiento del actor y guionista mexicano, Javier Ruan Jaimes. Con más de 60 años de trayectoria forjó una carrera en teatro, radio, cine y televisión. Que en paz descanse. Con más de 60 años de trayectoria, este primer actor comenzó su carrera con tan solo 17 años de edad. Él inició en la década de los 60 con una producción muy exitosa. Después participó en la versión de 1971 de la telenovela Muchacha Italiana Viene a Casarse. Además de su trabajo como actor, Javier también participó como escritor de algunas grandes telenovelas, como Atrévete a Olvidarme, y una telenovela muy exitosa que protagonizó Verónica Castro. En su carrera fue reconocido en múltiples ocasiones. A través de diferentes medios de comunicación se da a conocer la siguiente información. Javier, en 1971, fue nominado al premio Ariel por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas como mejor coactuación masculina. En la película Los Marcados, obtuvo el premio TV y novelas en 1997. En la categoría Mejor Historia Original por su telenovela Pueblo Chico Infierno Grande. Además, Javier obtuvo la medalla Eduardo Arosamena por 50 años de trayectoria artística ininterrumpida por parte de la Asociación Nacional de Actores. De sus últimas apariciones en la pantalla chica destacan las producciones de La Gata, corazón inlumbable y la que no podía amar. De hecho, uno de los personajes que más se ganó nuestro corazón fue cuando encarnó en los años recientes al marido del cuento Isaías Requena, en la telenovela Corona de Lágrimas. Apenas el pasado mes de junio, el istrión dio a conocer a través de su cuenta oficial de Facebook, que por fin había accedido a la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Esto en su segunda dosis. A través de una publicación donde asuntó un par de imágenes, el primer actor comentó, feliz de la vida, celebrando la segunda b**** en familia, finalmente. Desde la colonia Roma en la Ciudad de México, después de tanto encierro. Los abrazo entrañablemente con mis mejores deseos, Javier Ruan. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.